Nosotros nos dedicamos a la artesanía en madera, participando en este programa de FOSIS que nos ha ayudado harto a poder fortalecer nuestro negocio de las ventas por internet. Porque con el tema de la pandemia, que no pudimos abrir el negocio cuánto tiempo, entonces el año pasado de hecho estábamos en esta época así mal, porque cero venta, nada. Pero ahora igual con el asunto de fortalecer el Instagram, el Facebook, tener más seguidores, ya nos han llegado a hartas peliguitas a través de esos canales. Queremos destacar y reconocer el trabajo mancomunado que se ha realizado en la región de Aysén, que hoy día nos permite participar en el Ciber FOSIS, que lidera FOSIS a nivel país, pero con el sello también que la región de Aysén ha podido tener emprendedores de las 10 comunas. Se caracterizan por ser emprendedores que ponen su mano de obra local, que tienen un sello regional único a nivel país y que todas las personas que quieran visitar, empezar a armar contactos y nexos, lo van a poder realizar en la página web ciberfosis.cl o también a través de la página de FOSIS, fosis.gov.cl, pinchan el link y el banner de Ciber FOSIS y ahí seleccionan la región de Aysén. A nosotros como gobierno regional es un orgullo poder ver cómo los recursos de nuestra región llegan a nuestros emprendedores y emprendedoras. Agradecer el trabajo colaborativo, en este caso con FOSIS, que a través de este programa Ferias, que tuvo la capacidad además de reconvertirse en contexto de pandemia, pudo llegar a más de 200 beneficiarios con este programa de más de 200 millones de pesos y que hoy día permite que seamos la región también con mayor participación en este ciberfosis con 84 emprendedores. La asociatividad, eso es lo que nosotros buscamos como gobierno, trabajar en conjunto, unar fuerza para reactivar la economía regional, la economía nacional, particularmente nuestra economía regional. Tenemos talentos como Claudia y muchos talentos más en artesanía, en madera, en greda. En fin, tenemos una gama de artesanos y de emprendedores de la región que con este trabajo mancomunado pueden salir adelante y pueden proyectarse en lo que viene, post pandemia y también antes que termine esta pandemia.